El merengue desde que era chiquitito Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya llevo caradura Ahí está mi amiga Lorena Mi novia Lucía Y mi amiga Vane ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haciendo? ¿Y? ¿Cómo estás? Yo bien, vengo del estadio La U empató y con 10 hombres al final ¿Te das cuenta de que estamos ocupadas? Sí, sí me doy cuenta, pero yo no Claro pues, porque eres un vago ¿Qué? ¿Vago yo? No, lo que pasa es que en el Perú no hay trabajo No hay oportunidades para los jóvenes talentos como yo Pero yo pronto voy a conseguir chamba Y de frente voy a ser gerente Va a haber, ¿sí o no? Un ratito, Lorena No me había dado cuenta Pero por mi madre Qué bonita que estás hoy día, Lucía Estás igualita ¿Sabes qué? La actriz esa de las novelas Esa que sale, ¿cómo se llama? ¿Por qué no te vas, caradura? No queremos hablar contigo Oye, no seas mala Mentira, caradura, fue una broma Por aquí hay algo que me estorba Una cosa bien fea ¿Por qué mejor no nos vamos, ah? ¿Cosa fea por acá? No haya Yo no evito nada Sí, además tenemos que hacer un trabajo Vamos Chao Vamos Chao, caradura Chao, amigas Chao, Lucía Chao Ay, mi Lucía Cada día que pasa se muere más por mí Chao, Lucía Bien, bien Chao